Hola, soy Pablo, soy Tyrone, soy Uniqua, soy Tasha, y yo Austin, y somos amigos tuyos, y somos unidos, y somos unidos, y nos encanta cantar, y nos vamos a quedar, en nuestro patio hay un mundo por explorar, cosas increíbles podemos encontrar, y a diario salimos a jugar, amigas tuyas, y me he dormido.